¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, gente. Yo ando muy hypeado y es que hace unos instantes acabamos de vivir la final del torneo regional disputado en Vancouver, Canadá. Y Dios mío, con los combates que verán a continuación, créanme que vale mucho la pena, sobre todo por ahí, un Nital Shadow Legacy con el básico de Asquaz. Mencionar de forma muy rápida que del costado izquierdo tendremos al jugador Dylab, mientras que del costado derecho estaremos viendo a Cindy. Sus redes, las estaré dejando en la descripción de este video por si gustan irlos a checar, darles un follow, aprender un poco más de PvP. Sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con estos combates. Recordar, gente, que la gran final, siempre en los regionales, es a jugarse al mejor de 5. Del costado izquierdo Dylab liderando por el pescadito Chancla de Galar, mientras que Cindy abre con su famosísimo Nitalz Canto. Ya iba a decir a Lola, dispense la costumbre. Nitalz Canto, Shadow y encima Legacy. Estos básicos de Asquaz como están pegando, al igual que la Meteorobola, pero la chanclita que se aferra a la vida misma. Sin embargo, acá alcanza a conectar una avalancha en la entrada de Trevenant, que todavía se va a guardar a la chancla, maybe, para intentar utilizarla como escudito más adelante. Dylab entra con Nitalz a Lola, Cindy directamente se va por la bola sombra. Dylab que lo deja pasar, la bola sombra entra de lleno. Sin embargo, al final, Dylab se quiere guardar los dos escudos para Sableye. Atención con eso, a Cindy le quedan dos Pokémon completamente vivitos y coleando. Va a entrar con World Rain Dylab, que lanza ciegas una Meteorobola resistida de forma doble en el querido Broso, que se termina llevando muy, pero muy buena energía. Ya tiene un par de carámano para la entrada de Sableye. Va a tener que invertir el escudito, sí o sí. La pregunta del millón, ¿invertirá el segundo o se lo va a guardar para el posible sofocazo que pueda conectar Cindy? Vemos que se lo está pensando Dylab, pero se anima a cubrir absolutamente todo lo que venga del World Rain. Ya está muy cerca de la Meteorobola, por ahí Cindy intenta pescar un movimiento, no le sale la jugada. De todas formas, acá va a lanzar el juego sucio Sableye, sabiendo que es prácticamente su último Pokémon, que sí, que queda la chancla, pero únicamente como tema de sacrificio. Habrá que estar atentos, buzos, buzos, caperuzos, para ver si Dylab decide utilizarla como escudito. Por el momento, no, por el momento todavía no, y ya, el Sableye está muy tocado, Ninetales que se va para el otro mundo, pero acá entra World Rain y a cosa de full básicos, incluido un carámbano, Cindy se lleva la primera victoria, poniendo el marcador 1 a 0 a favor de ella. Pasemos al segundo combate, duelo de primos, Ninetales canto contra Ninetales a Lola, tras una serie de cambios terminamos Sableye contra World Rain Shadow, ya sabemos que la Morsa Oscura pega demasiado, por ahí va a cubrir el primer juego sucio, está sobrefarmeando, siendo muy paciente Cindy, como que buscando que no entre ninguna garra hombría, hasta el momento todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, lanza el primer canámbano e inmediatamente lanza el segundo, no le da oportunidad de respirar al pobre Sableye, que mejor prefiere dejarlo pasar, va a meter a Ninetales canto, que ojito eh, aguados todos, porque el World Rain va a llegar al terremoto, lo logra eh, lo logró, venga World Rain, que tú puedes, no, siempre do, dice Die Lab, cubriendo de muy buena forma el cargado que más daño le va a generar, por acá Cindy no quiere dejarse farmear, entra con Ninetales canto, terminamos frente a un Medicham, un Medicham con el básico de, el básico, el cargado dispensen de puño incremento, significa que esos básicos de contraataque a cada ratito van a estar doliendo un poco más, pero no tanto como la Meteor Bola, porque atención con todo el daño que hace, incluido el básico de Ascuas, le gana la prioridad a Medicham, va a significar que tiene que ceder su escudito sí o sí, sabiendo que le queda un Ninetales a Lola, aunque maybe te lo pudiste haber intentado farmear, quién sabe, o sea, yo no soy quien para juzgar absolutamente nadie, lo que tenemos acá, que te juegan en otro nivel, por ahí Medicham que debilita a Ninetales de canto, pero a Cindy le queda un Trevenant, Die Lab lo sabe, está todo perdido, perdirijillo para su causa, ni siquiera puede lanzar una Meteorobola, Cindy da, lanza la, la bola sombra, ya dejando prácticamente muerto a Ninetales, un básico más de garro, umbría a su casita y a dormir, pasemos al último combate, está a sólo uno de poder consagrarse como la gran campeona del regional de Vancouver, Canadá, vemos que acá tenemos al pescadito Chakra de Galar frente a Trevenant, Cindy, sin soltar en ninguno de sus matches a Ninetales canto, por ahí Die Lab ya hizo algunos ajustes a su equipo, ya no incluye a Ninetales a Lola, veamos si eso le beneficia, cubre de muy, cubre de muy buena forma la bola sombra, aquí se va a ir por la avalancha, que el Trevenant todavía no está a rango de la misma, atención con eso, que maybe puede llegar a otro movimiento, si lo logra, lo consigue, la pregunta será si el pescadito Chakra de Galar es capaz de soportar el daño, claro que yes, por su pollo gente, incluso puede aventar una avalancha, solamente para conservar el cambio, acá veremos con qué decide entrar Cindy, al final se anima con Ninetales canto, y es que sabiendo la composición del equipo de Die Lab, el Ninetales canto Legacy Shadow tiene mucho juego, le pega super eficaz a Ninetales a Lola, le pega super eficaz a Stonefish, a Trevenant, por ahí le hace daño neutro a Warrein, a Medicham y a Sableye, o sea, es un crack de cracks, acá vemos que al final termina el buitre encerrando a Sableye, que todavía pareciera que está perdido gente, pero no, atención que hay mucho juego aún, acá al final Sableye cumplió su función, que fue conectar una retribución, le va a apostar el último escudo a Medicham y a Full Power of Punch, a Full Puño Incremento, que es los básicos de contraataque, hagan lo suyo, veamos si con eso va a bastar, todavía Cindy cuenta con dos escuditos, pero Die Lab tiene una chanclita lista y preparada para ser sacrificada, siguiente Puño Incremento, Cindy no se quiere confiar, sabe que tiene que cubrir absolutamente todo todillo, sin embargo lo único que no puede cubrir, eso es los básicos gente, que a la larga están haciendo mucho, pero muchísimo daño, lanza la Meteorobola, Medicham que se anima a lanzar el Puño Incremento, se cuela por ahí un básico de asco, significa que Cindy ya tiene otra Meteorobola, le sale, no se le sale el cambio, Die Lab, no, no le salió gente, va a entrar de lleno la Meteorobola bastará para que caiga Medicham, la respuesta es negativa gente, sin embargo caen al mismo tiempo y en el regreso de Stonefish Galar, vemos que Mandibus logra llegar al juego sucio y significa que Cindy se lleva el regional de Vancouver, Canadá, jugando de una manera chulísima gente, de una manera perfecta, estoy muy muy feliz felicitaciones a Cindy, felicitaciones a King, a todos sus amigos, en serio estoy muy muy alegre por esta victoria y es que vaya forma de jugar una crack de cracks, así que pongan mucha atención con ese Ninetals canto legacy y obscuro, porque puede hacer de las suyas, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó denle like, compártanlo, no olviden suscribirse, nos vemos y hasta la próxima.